¡Hey! ¿Qué onda amiguitos de TV? ¿Cómo están? Yo soy Vale, canal de abeligotes y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si es la primera vez que nos viste, te recomiendo altamente que le des click al botón rojo de ahí abajo y se suscríbete. Y si no estás suscrito, o si no estás suscrito, y si ya estás suscrito, pica de la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo y así. El día de hoy, cuando se podrán dar cuenta por el título del video, les traigo mi experiencia con las muelas del juicio. Y es que hace relativamente poco, si tú me sigues en Instagram y Twitter sobre todo, te podrás haber acordado que me sacaron las muelas del juicio de arriba. Y ya no tenía las de abajo porque ya me las sacaron con anterioridad. Entonces muchos de ustedes me pidieron que cuando terminara todo ese proceso y así, que por favor, por favor, por favor, les comentario sobre mi experiencia. Y pues, enos aquí. Entonces les voy a contar todo lo que pasó, por qué me las sacaron, cómo me las sacaron y así. Quiero que sepan que primero que nada, hace muchos años, la verdad ni siquiera me acuerdo cuándo fue, me sacaron las muelas del juicio de abajo. ¿Por qué me las sacaron? Creo que simplemente porque... sí. Esa es la verdad, yo me acuerdo que a mi hermano se las tenían que sacar. Y entonces yo dije, sí, se las van a sacar a él, que me las saquen a mí también de una vez. Entonces, pues fuimos y me dijeron, sí, pues sí, eres candidata. Tus muelas existen, porque ya ven que luego hay personas a las que las muelas, pues nunca les crecen o no existen dentro de su boca. Qué afortunados, por cierto. Y hay personas a las que le dicen, pues no, te es mayor problema, porque tus muelas, pues sí están, pero se ve que van a salir bien. Entonces, ni siquiera para qué te las sacamos ni nada. Pero luego hay personas como yo que dicen, si a mi hermano se las van a sacar, saquenmelas a mí. Y que te hacen la radiografía y dicen, reina, pues sí te las tenemos que sacar porque vienen tus muelas chuecas y vas a causarte un problemón. Y además tus muelas ya están ahí, pero no van a salir nunca porque vienen chuecas. Entonces hay que sacártelas. Total, que cuando me sacaron las muelas de abajo, yo no sabía lo que me tenía. Yo estaba muy emocionada porque pensé que iba a ser como en Estados Unidos, que te dopan, te drogan. Y ya no sabes nada del mundo hasta el día siguiente. Pero aquí no es, aquí es anestesia local y vámonos chiquita. Les cuento que de las cuatro muelas que me han sacado, las dos de abajo han sido mi peor experiencia en el aspecto de dolor. Ya que, si ustedes sabrán, hay como tres métodos de sacarte las muelas. Una es cuando ya las tienes de fuera y simplemente te las arrancan. La otra es cuando no las tienes de fuera, pero no las tienes tan tan chuecas, que sí te tienen que hacer cirugía. O sea, abrirte y luego sacártelas, o sea, con cirugía. Y la tercera es cuando, aparte de que tienen que abrir por la cirugía, te las tienen que trozar por los chuecas que vienen de que no van a salir normal. O sea, te tienen que como que martillar la boca y luego ya salen así, que fue mi caso con las muelas de abajo. Mis dos muelas venían chuecas y las dos muelas las tuvieron que trozar. Por lo cual tenía el aparato en la boca que era así, como ese juego extraño que me da mucho asco de juegos de mesa. No me acuerdo ni cómo se llama, pero me da mucho asco. Entonces me trozaron las dos muelas, tardaron como dos horas para sacármelas porque sí estaba muy cañón como venían. Y yo lloraba y lloraba y lloraba en mi casa. Normalmente te recomiendan muchísima nieve de limón. La verdad es que cuando te duele tanto la muela, la nieve lo único para lo que sirve es como para sentir el frío en tus muelas y que sea de limón sirve para cicatrizar. Pero no es como que se hace que... ¡Uuuh! ¡Nieve de limón! No. Sí está sufriendo mucho, o bueno, yo estaba sufriendo mucho. También te mandan medicamentos, analgésicos y todo eso para aliviarte del dolor. Cuando yo llego a mi casa y me pasa la anestesia, me pasa el efecto de las medicinas y me pasa el efecto de la nieve de limón, empiezo a sentir un dolor tremendo y horrible y yo lloraba y lloraba y lloraba y mi familia no me creía. Mi familia tiene algo extraño conmigo que es que cuando de verdad me duele mucho algo físicamente, como que me lastimé o algo así y lloro, no sé por qué no me creen si nunca en mi vida les he mentido sobre algún dolor que sienta cuando me golpeo o algo así. Ya les dije que tienen un problema conmigo y yo con ellos en ese aspecto. Pero el punto es que ellos no me creyeron. Hasta que después de dos días me salieron unos moretones gigantes aquí, horribles de los dos lados, morados gigantes. Y hasta ahí se dieron cuenta de que efectivamente no estaba mintiendo. Y ya. Los cuidados simplemente son que no puedes comer grasas, o sea, para las dos partes, aunque todavía no les cuento mi experiencia de las de arriba, para las dos partes es que no puedes comer grasas, ni picantes, nada caliente porque te puede oler hasta el alma. O sea, normalmente que todo sea líquido o que sea frío, que sean papillas, el hielo obviamente, los medicamentos que te mandan. Si te hicieron cirugía, y no sé si normal, porque pues a mí no me la sacan normal, pero si te hicieron cirugía, no puedes hacer ejercicio, tienes que cuidarte mucho las puntadas, muchísima higiene. No puedes hacer buches con la boca, con eso, eso porque te puedes abrir. O sea, un buen de activados, la verdad, pero pues al final ya no vas a tener muelas que te molesten por el resto de tu vida, entonces no hay ningún problema. Total, esa fue mi experiencia hace muchísimos años, que ni siquiera me acuerdo cuando fue con las molas de abajo. Yo decía, pues, las muelas de arriba, hasta que me empiecen a molestar, me las voy a quitar. Y efectivamente, amigos, eso fue lo que pasó. Pero, lamentablemente, a mí me empezó a molestar, como todo, o sea, creo que todo me pasó en este viaje que hice a Japón, a Japón y Corea. Yo estaba en Corea un día, cuando de repente empiezo a sentir mi muela, no muela, porque existía, pero no existía, del lado izquierdo, que me dolía muchísimo, y que se me estaba inflamando tanto, que si yo abría la boca, podía ver mi encía inflamada. O sea, fue un tramo psicológico muy, muy grande, y yo del otro lado del mundo, por supuesto, como todo me tenía que pasar del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, afortunadamente, mi santa madre me mandó medicamento, por si me llegaba a doler la muela, ¿lo pueden creer? Gracias, mami, te amo. Entonces, yo me tomé la pastilla, y santo remedio, la influencia se me desinflamó, y yo pude seguir el resto de mi viaje tranquila. Pero en cuanto toqué tierras leonesas, le dije a mis padres, necesito ir al dentista, y a la semana valera ya estaba en el dentista. Digo a la semana, porque en esa semana fue mi cumpleaños, y el jet lag, y todo eso, y lo otro. Y llego con mi dentista, y le digo, oye, oye, Laura, fíjate que creo que me están haciendo la muela del juicio, pero no sé si son mis nervios. Y ella me dice, no, no son tus nervios, corazón, sí te están haciendo la muela del juicio, y hay que sacártela, porque traes la encía muy inflamada todavía, y yo, hicimos la cita, y todo eso. Ellos te recomiendan que te saques la muela del juicio en la noche, ¿por qué? Porque después de eso no vas a poder comer de una manera decente. Entonces tú tienes que comer bien antes para llegar, y que ya no te mueras de hambre después. Sí, sí, sí. Yo sé que muchos de ustedes creerán que no puedes comer antes de eso por la anestesia, pero sí te recomiendan que comas. Y además dicen que en ese aspecto es mejor porque la anestesia te agarra más rápido. No lo sé, yo no soy doctora ni dentista. Yo le dije a mi dentista, si llegas a sacar una, sácame la otra. O sea, para colmo de todos los males, mi muela ya existía ahí, pero adecuante cuenta que esos son mis dientes normales, y esta es la muela del juicio maldita. Y en vez de venir así para abajo, venía así chueca, o sea, venía a estamparse directo con mi muela de enfrente, y de la misma manera la otra. O sea, venían chuecas horizontalmente y venían dispuestas a empujar toda mi dentadura y arruinarla y dejarla ser perfecta como esta. Pero bueno, el punto es que obviamente me tuvieron que hacer cirugía, significa que me abrieron de los dos lados, de los dos lados me sacaron las muelas y de los dos lados me cosieron. O sea, si no había bastantes colmo ya, para colmo, mis muelas venían tan chuecas que no tuvieron que hacer la brutalidad de la que me hicieron con las de abajo, afortunadamente, pero sí tuvieron que quitarles un pedacito para que salieran más rápido. Ya cuando total me las sacaron las dos, que tardaron en total como una hora en sacarme las dos muelas, pues ya me cosieron y todo eso, yo acabé toda ensangrentada de la boca como un zombie. No me dolía el momento, para nada, de hecho estaba muy agradecida porque incluso la dentista me dijo no te preocupes porque la peor experiencia de las muelas del juicio siempre son las dos de abajo, las de arriba nunca es tanto problema. Y mucha gente que conocía me decía lo mismo, entonces, mi ser estaba más tranquilo. Y así fue. Pero, déjenme decirles que con los puntos a mí me costaba mucho trabajo abrir la boca de una manera decente y me daba mucho miedo comer porque la comida se me iba para atrás. Entonces me la pasé comiendo helado otra vez y pan porque era lo único que como que se hacía papilla dentro de mi boca y no me costaba masticar porque si masticaba me dolía, o sea, era raro. No me molestaban tanto como cuando me sacaron las de abajo, pero sí me molestaban. Me quitaron los puntos una semana después, pero durante esa semana no pude hacer nada de ejercicio por lo mismo de que fui en cirugía. Y déjenme decirles que del cachete del lado izquierdo no tuve ningún problema, pero del cachete del lado derecho era Valeria Cachetes de ardilla y aquí están las pruebas. Fue horrible, la verdad, porque no era como una inflamación chiquita, era una bola del tamaño de Júpiter y yo, pues, me daba mucha pena porque incluso mi novio vino a verme, vino mi cuñada y todo eso y a mí me daba mucha pena. O sea, yo andaba con el cabello así porque yo no quería que me vieran. Pero bueno, entonces, todos los males fueron menos peor. La verdad, yo les recomiendo es que si ustedes se las tienen que sacar porque les está lastimando, vayan y saquen en ese momento. No esperen a que después les duela muchísimo más en tres años y les tengan que poner, incluso porque conozco a gente que les saca las muelas y se esperaron tanto que sí les aventaron los dientes y tienen que usar ahora, o... ¿cómo se llama? Brackets o paladar o reteador no sé cómo le llaman en donde ustedes viven, diganmelo ya abajo en los comentarios. Entonces, no es una experiencia traumática. Si vives en México, no creas que va a ser como en Estados Unidos que vas a terminar todo dopado. No, 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 no. Obviamente, si estás consciente de todo lo que está pasando, solamente he tratado de que cooperes, de que vayas con toda la intención del mundo. No te preocupes, no te va a pasar nada malo. Entonces, esa fue mi experiencia con las muelas del juicio. Espero que les haya servido de algo mi video, que les guste. Cuéntame si ustedes siguen con sus muelas del juicio o con cuántas siguen o si ya no tienen muelas del juicio. Y cuéntame qué tal fue su experiencia cuando se las quitaron o si son de los afortunados que ni siquiera les nacieron las muelas. Qué envidia de veras. Pero bueno, yo soy Vale Bigotes. Les mando un beso enorme. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que van allá abajo en la cajita feliz. Obviamente picar al botón de suscribirte, darle me gusta y compartir para que esta familia crezca más. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.